Estamos el día de hoy presentes en la Marcha por la Vida organizada principalmente por la asociación civil Pasos por la Vida. Mi nombre es Fernanda del Villar González, tengo 22 años y soy la directora general de Pasos por la Vida. Yo soy María José Berrueta, tengo 23 años y soy la directora de Relaciones Institucionales de Pasos por la Vida. Cuéntenme cómo se sienten de que se haya llevado a cabo la marcha y que cumplió las expectativas o qué fue lo que ustedes piensan de esta marcha. Realmente estamos muy contentas, fue una marcha que superó nuestras expectativas, venimos más de 22 mil personas a marchar a favor de la vida y estamos realmente contentas y agradecidas con todos los grupos, movimientos y asociaciones que están aquí con nosotros. Alan Ávila, secretario nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. Me da muchísimo gusto ver a tantos jóvenes y a tantos ciudadanos que caminaron más de 22 mil personas aquí a la Asamblea Legislativa porque somos una generación, esta generación que defiende la vida y bueno, por parte del Partido Acción Nacional somos un partido que siempre ha defendido la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces es un gusto ver a tantos jóvenes, ver tanto ánimo, tanta gente que prefiere la vida por encima de la muerte. La verdad, muy feliz de ver que no estamos solos, que hay mucha gente con el mismo pensamiento que nosotros y defendiendo la vida. Pues a mí la verdad es que me da mucho gusto estar aquí, realmente la importancia que es defender lo que uno cree. Que quienes valoramos y defendemos la vida somos más, que estamos cansados de ser ignorados en la toma de decisiones, de no ser correctamente representados por quienes nosotros mismos elegimos, cansados incluso de los intentos de callarnos.